Música Inicia una nueva entrega de Respuestas en 30 Minutos y yo, Elayne Félix, los estaré acompañando feliz en esta media hora de pura educación sexual. Iniciamos de inmediato con el contenido de hoy. Analizaremos cuáles cambios ocurren en el cerebro cuando una persona se enamora. Especialistas señalan cuáles son las claves para enfrentar la llegada de la menopausia. Explicaremos cuáles son los riesgos reales del sexo oral. Iniciamos de inmediato con las informaciones. El amor es un sentimiento tan profundo e intenso que provoca cambios en el sistema nervioso central. El estar con una pareja por la cual se siente amor activa un proceso bioquímico que se inicia en la corteza cerebral, dando lugar a respuestas fisiológicas muy intensas. Enamorarse no solo puede provocar una sensación de euforia, parecida a la que produce la cocaína, sino que también afecta las áreas intelectuales del cerebro. Estudios realizados en la Universidad de Syracuse, en Nueva York, por una investigadora llamada Stephanie Ortig, revelan que cuando una persona se enamora, hasta 12 áreas del cerebro trabajan conjuntamente para liberar sustancias químicas, como la dopamina, la oxitoxina, la vasoprexina y la adrenalina. Cuando la persona está frente a quien ama, los neurotransmisores en el cerebro se encargan de enviar señales y preparar los órganos reproductores para la relación sexual. Es por esto que la persona comienza a experimentar cierto nivel de excitación. La producción de dopamina produce la activación del deseo sexual y de un sentimiento de euforia. A su vez, la adrenalina hace que se transporte más sangre de lo normal al estómago, por lo que la persona enamorada experimenta la famosa sensación de tener maripositas en el estómago. Este incremento en el flujo sanguíneo hace que la persona se sonroje, sobre todo en los labios y en las mejillas. Además, también suben los niveles de noperfrina, de oxitoxina y se produce taquicardia y la necesidad de socializar y de tener algún contacto sexual con la pareja. Realizamos un sondeo para conocer sobre los comportamientos que las personas señalan con el enamoramiento. Veamos qué opina la gente. Cuando uno está nervioso, cuando uno, qué sé yo, como la forma de tú hablar también, tú te das cuenta que tú estás enamorado. Su forma de tratar a la otra persona y los detalles, sobre todo también. Es un comportamiento que uno cambia de actitud. Cuando uno está enamorado, uno se comporta más suave, más pacífico, más amoroso, más cariñoso, más simpático. Su lenguaje corporal, los gestos que hace y la forma en la que habla con la persona que está enamorada. Sí, trae mucho. Tú la ves siempre con una sonrisa en la cara. Una sonrisa estúpida, como quien dice. Y siempre, siempre a todo dice que sí. Tú cambias tu luz. A ti te gusta saltarte el pelo, ponerte bonita. Es evidente que cuando estamos bajo los efectos del amor, podemos experimentar cambios en nuestro comportamiento. Y algunos de estos cambios se deben a razones inconscientes que no podemos controlar, como la sudoración en las manos, el calor, la taquicarde y el temblor en las rodillas, que son provocados por la activación de la amígdala cerebral. Aún cuando cada persona vive esto como una experiencia única que cree que nadie más la ha vivido, la realidad es que estas reacciones químicas son muy similares en cada ser humano. Y se viven en todas las edades, donde el amor siempre se siente y nos cambia. Nos iremos a una pausa, pero al regreso conoceremos algunas claves para enfrentar la llegada de la menopausia. Y explicaremos cuáles son los riesgos reales del sexo oral. Permanezcan en sintonía con nosotros y recuerden que pueden seguirnos a través de Facebook, Twitter e Instagram para que se mantengan al tanto de nuestras actividades e informaciones. Enseguida regresamos con más de nuestro contenido. No se muevan.